Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Este traigo el vídeo de los unboxing de la tanda de Amiibos de este mes de julio Junio De junio Y nada, los tienes en pantalla Vamos a hacer un barrido para que lo veáis Y ahora os enseñaré con detalle Tenemos a Ganondove Pauletena Pit oscuro, que es Dark Pit Y Zero Samus, ¿vale? Que es la Samus de toda vida, la de Metroid, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar como vienen empaquetados Y luego ya fuera de su envase, ¿vale? Aquí tenemos el de Samus ¿Vale? Viene así empaquetado, como lo podéis ver ¿Vale? No sé qué tal se verá esa peana Pero no me hace mucha gracia Le pasa como al Link Al de Zelda Quítalos si los abres uno a uno Así que nada, tenemos esto así Esto es por detrás, ¿vale? Y este es el que vamos a abrir ahora Pásame otro Pero cuidado, ¿no abierto? Sí, tenemos aquí a Pit oscuro Aquí veis como es por dentro Como viene, ¿vale? Envasado Ahí Por detrás la caja es así Y por el lateral Está guapísimo, ¿vale? Esta tanda Yo creo que son los amigos más currados Que han salido de momento también ¿Vale? Vamos a ver al de Ganondorf Viene sujeto así Esto es un pedazo de charraco Que no veas Este es gordísimo, ¿eh? Pero que no pesa tanto como bros No, pero, joder Tiene la capa, ¿vale? No sé si la podéis ver Ahí Por detrás es así Ahí está Y por el lateral así Esta es Ganondorf Y Palutena Palutena Yo creo que es de esta tanda la mejor La más bonita que han sacado Un montón de detalles Buah Brutal Está increíble Mira el escudo ahí Como brilla Esta va a ser Uno de los mejores, amigo Yo creo que es el más valorado ahora mismo De esta tanda Por detrás es así Está chulísima ¿Vale? Bueno, vamos a enseñarlo ya Sin caja Tenemos la primera La usamos Aquí está Así enfoca la cámara Auto enfoque Ahí está Mirad que detalles tiene Los zapatos Uy ¿Ves lo que decía yo? Lo que no me gusta es esto El plástico este que lo han puesto aquí Para sujetarla Queda fatal Pero bueno Lo que hay No se puede hacer otra cosa ¿Vale? ¿Cuál es el tercero? El balón ¿Vale? Los detalles de Sam Ahí tiene la cara Que no se lo coge la cámara Pero tiene hasta el lunar Debajo de la boca también ¿Vale? Bien Vamos aquí Tenemos a Pit Oscuro A su foca Pit sombrío Pit sombrío Oscuro No quiere enfocar la cama ahora Ahí está Mirad Que pedazo de pistolón Es para la pistola que tiene ¿Vale? Las alas Está genial Joder El pedazo de De espada Pistola Aquí tenemos al Ganon 2 Está increíble también A ver si enfoca la cámara Ahí Que un montón de detalles Que tiene Está increíble Hola Qué guapo La capa Este otro Yo creo que también De los más currados Que hay ¿Sabes qué pasa? Que como llevan Otro doble Plástico Estos son tan grandes Me las estoy viendo Y me las estoy deseando Para sacarlo Así de cerca Enfoca bien la cámara Ahí está Miren la cara Que tiene Está Está muy guapo Ahora vamos a ir con Palutena A ver si sale Que es la más difícil De sacar Bueno voy a enseñaros Al pit normal Joder está pesado Y al sombrío ¿Vale? Para que la veáis Pesa un huevo La palutena El pit normal El pit sombrío Ahí están Vale Que este ya salió Para que veáis la diferencia Qué guapo ¿Eh? Y bueno Ya salió Está increíble Joder Uno de los mejores Esto sí que merece Pagar dinero Por esta pedazo De De amigo De figura Mirad el escudo Como brilla Por detrás El pelo Tiene igual Tiene una pelana Aquí de plástico Si os dais cuenta Hay figuras Hay figuras Madre mía Está muy bien Y pesa Pesa A ver si enfoca la cara Para que la veáis Ahí está Está increíble Aquí ya tendríamos Los tres De momento De la saga Esta De De lo de Pit Y palutena Buah Increíble ¿Vale? Bueno Estos sí Los que hemos comprado De la tanda Que ha salido de Amibos ¿Vale? Y luego Aparte Vamos a dejar Estos por aquí Hemos comprado También Los de Yoshi de Lana ¿Vale? Menos el verde El verde Le hemos tenido en la mano Pero no he querido cogerlo Porque ya era mucho dinero Y he dicho paso Me he cogido al Yoshi de Lana Rosa Ahora lo veréis con más detalle ¿Vale? Viene así Y la caja viene así ¿Vale? Decir que también Nos ha costado igual Que los otros amigos Todos han valió Bueno Voy a decir el precio De que han valió 11,95 cada uno Incluso Incluso estos también ¿Vale? Yo creo que iban a ser más caros Y que va Y nada Ahora le voy a dejar este Para que lo Aquí Y tenemos aquí El que me gustaba a mí Vale Decidí cogerme este Antes que el verde Porque el verde No sé Lo veo Que siempre está en todos los sitios A ver si ha desenfocado Esto me pasa Vamos Enfócate A ver Uy este trae el manual distinto A ver lo tenéis Que este es para jugar Al juego que ha salido Ahora último Mira este es de los amigos normales Y este es de los amigos Del Yoshi Así viene El manual que suele venir debajo ¿Vale? Viene este en los normales Y este es en el de En el de Yoshi Porque claro Al ser más pequeñita la caja ¿Vale? Viene más estrechita la caja No es igual esta caja Que la de los amigos normales Mira encima Esto es cartón Tío Pero está muy bien Espera Así que nada Vamos a verlos ahora En Sin el plástico ¿Vale? A ver Es que trae esto Como un celo Claro Para que no los robes Porque no los robes No Para que no se salgan De ahí De su sitio Ay que chulo Vale Aquí le tenemos Espera Tiene un texto así Claro Es de lana Mira Viene aquí Lo de Yoshi Sí Lo raro es lo de abajo Tío Para que reconozca la consola El amigo Sí Esto Aunque sí Y no está duro ¿A qué no? Es como una plaquita Claro Es como cuando van a venir Las cartas de Animal Crossing Yo creo que es esa plaquita De la carta Por lo mismo Esto no es que tenga Un chip dentro ¿Vale? Qué chulo Está el rosa Eso sí Los zapatos Los podían haber puesto Como en el azul De dos colores Sin embargo Han hecho Tirando el mismo El amarillo Mira aquí Con la concha Esta Qué chulo Los ojos Bien Incluso esto Por si queréis Engancharlo Para un llavero O tenerlo por ahí Pues está Sí que tú ya estás pensando En dejarlo en el colador Está muy chulo Y no huele mal Huele bien Hombre Es que si oliese mal No pero que puede oler A plástico O algo Yo no sé O a fábrica Y Está bien El azul Ahí tenemos a Josie Rosa Que este es el de mi novia Josie Que se lo ha cogido ¿Vale? Ya si te digo Teníamos el verde Pero no nos llamaba Tanto la atención Para gastarnos el dinero Tontamente Y aquí tenemos Es el que me gusta A mí el azulito Qué chulo Ya solo por Mira que no los quería coger Pero nada más verlos He dicho Joder Es que está Qué lástima de Amiibos Que estén aquí tirados Y yo no los tengo Que estén aquí Y no tenerlos aquí en casa ¿Vale? Porque es que no han llegado más Nada más que estos Una tanda de estos Sin embargo De los Amiibos normales Habían llegado dobles Así que Qué chulo Los zapatos En azul Y con azul El morado Y amarillo Igual viene con el chip este Y nada Tenemos ahí los dos Josie Rosa y azul Uno de mi novia Otro mío Muy chulos No pesan nada Y están curradísimos ¿Vale? La calidad Son la leche Son de Nintendo O sea que no No defraudan Pues aquí tenéis Los Amiibos Menos este Que este ya lo tenía ¿Vale? Era para enseñarlo Que hemos comprado Esta semana ¿Vale? Así que habrá que esperarse A Julio Para la siguiente tanda El día 17 El día 17 Y nada Nos despedimos ya Dale like y favoritos al vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Chau Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Chau